¡Suscríbete! Quiero escuchar tu reseña Bueno, vamos a ver estas películas La reseña que tenemos de estas producciones Muy interesante Y vamos a empezar antes que nada Con la caída de la Casa Blanca Esta producción Bueno, pues usted sabe con todos los efectos Sabidos y por haber Y bueno, y es que el director Roland Emmerich Quien lo vimos anteriormente en producciones Como 2012 y el día después de mañana Ahora nos entrega esta producción Donde Channing Tatum, este joven actor Y Jamie Foxx Le imprimen toda la acción a esta nueva producción Muy interesante Fíjese que el tráiler nos deja ver este tipo de películas Donde la acción tiene todo el peso Y bueno, los efectos especiales ¿Qué le puedo decir? Además, una dosis de humor muy interesante De parte de estos dos actores Que en realidad se llevan los aplausos Muy, muy buena interpretación de ambos La trama gira en torno al personaje de Channing Tatum Quien busca trabajo como agente de seguridad de la Casa Blanca Y se ve envuelto en un ataque terrorista Con el que tendrá que proteger al primer mandatario de Estados Unidos Que en este caso es interpretado por Jamie Foxx La cinta cuenta con, como le decía Con sensacionales efectos especiales Y bueno, con una trama que a lo mejor queda un poco corta En comparación a las otras películas del director Roland Emmerich Vamos a ver cómo le va a esta película Por lo pronto le damos dos estrellas Vamos a ver qué tal funciona en la cartel Además, y bueno, continuando con el género del terror Nos llega la película Fenómeno Siniestro Esta producción, bueno, es la secuela de lo que vimos hace un año Y bueno, le puedo decir que nos deja con ganas de ver un poco más Acerca de la trama Realmente no es tan buena como muchos estábamos esperando Cabe decir que, bueno, no contó con muy buena crítica Desde la primera ocasión Y ahora, bueno, vamos a ver cómo le va a esta producción Donde la abundancia de clichés propios del género Escenas de sustos muy predecibles Y la poca creatividad en el guión Hacen que, bueno, se vea como una historia desgastada Que bien pudo haberse colocado como las más taquilleras de esta temporada Esta producción, bueno, nos entrega la historia de Alex Un joven que, bueno, tiene la insistencia de encontrar El pietaje que había en relación a la película anterior Y bueno, se va a dar cuenta que en este hospital psiquiátrico de Collingwood Se va a dar cuenta que hay por ahí poderes paranormales De los cuales no quisiera haber visto o encontrado En el fenómeno siniestro, parte 2 Le damos solamente una estrella Y la película que a muchos les va a gustar A mí en lo particular me gustó mucho Y se trata de quiénes son los Miller O quiénes son los Miller Y bueno, por fin llega esta comedia Donde, bueno, nos deja ver a una Jennifer Aniston ¿Qué le puedo decir? Preciosísima a esta actriz Con todas las ganas de demostrar Que sigue siendo una de las mejores actrices de Hollywood Bueno, pues ahora nos llega con esta producción Cargada de ironía, sarcasmo y humor negro Con situaciones de la vida cotidiana Pero que fueron muy bien planteadas por este genial elenco de estrellas Donde, como le decía, la Aniston se luce ¿De qué se trata? Bueno, David Clark es un traficante Con una clientela reducida Después de que un grupo de vándalos roba el dinero de sus ventas Clark es obligado por su jefe A contrabandear hierba mala desde México Para lo cual contrata a una familia falsa Que le permita pasar por las fronteras Sin levantar sospechas Así es como nacen los Miller Una historia muy, muy entretenida Sobre todo no se pierda los bloopers O los errores clásicos de las películas Bueno, usted se va realmente a reír Y la va a pasar muy bien con este sensacional elenco De quiénes son los Miller Tres estrellas para esta producción Y por último y a manera de denuncia Nos llega una cinta que refleja la angustia Vivida por una familia capitalina Donde el padre es secuestrado Y en contra de todo pronóstico Descubre facetas que él mismo desconocía Le estoy hablando de la película Espacio Interior La inspiradora y real historia de esta película Es a la vez el elemento que la salva Y le puedo decir que también la condena un poco Ya que debido a errores de narrativa Hace que pierda un poco, bueno, la importancia Que esta cinta nacional merece En esta producción vemos a un Cuno Becker Mucho más maduro y con miras a entrar Seguro en las grandes ligas de la actuación Después de la película que vimos hace poco De 5 de mayo Bueno, tuvo muy buenos comentarios Y Espacio Interior seguramente no va a ser la excepción Por lo pronto le damos dos estrellas A esta producción nacional